Bienvenidos a su programa, no sé cómo se llama, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, una información que nos ha llegado directamente desde Hollywood. Entonces, el tema es acerca de las Wonder Brothers. El mes pasado ellos nos han dado una información que me tiene un poco frustrado, un poco tramado, un poco mal. El caso está en que la información es que la Wonder Brothers por fin tiró el Superman Returns Blu-ray con 20 horas de punish extra nunca jamás visto por nosotros los simples mortales de aquí de la tienda. Son 20 horas. Veinte. Que tiene explicaciones de dónde estaba Superman, cuándo fue que se fue, qué tanto tiempo duró, qué comió, qué visitó, en qué hotel se quedó, con la jeva que se ligó, con el tigre que casi se liga, que me dijeron por ahí que conoció a Chichorizo, pero que eso no salió en el footage por el problema de... Blanco. El caso está en que no llega la información, ¿verdad? Y después que llega la información nos dicen, ah sí, pero se nos copó algo. Y nosotros como que, no, no le han dado suficiente. Es, es una escenita pequeña, eh, llamada, visita de Superman a Krypton. Ajá. Entonces nos quedamos como que, eh, la escena más importante del todo de cuando él llega al planeta y él visita su planeta que, por cierto, estaba destruido, eh, se les cualvizó. Bueno, el caso está en que, mítido, eh, no, luego no llega la información de que la, la escenita tuvo, eh, un costo, un poquito, cómodo, a lo que ellos le llaman, errores de presupuesto, tú sabes, un errorcito, que me imagino yo que el planeta que estaba editando el video, o se habrá matado o se habrá escondido, ya él no se escondió donde estaba bailada, en ese mundo, en otro sitio, de bailada de la montaña, eh, y la escena tiene un costo de, de, unos pequeños, diez millones de dólares. Hasta aquí el programa del día de hoy, de no sé cómo se llama, si usted tiene alguna idea para el nombre, mándela, no la aseguro que se la pongamos, pero, nada, disfruten y destramen. ¡Ah!